Desde la barriera de Siloica, Alicolombia, estamos invitándolos para que hagamos ejercicio porque en cualquier parque, en cualquier país del mundo, encuentran estas máquinas saludables, solamente es dar ese paso adelante. Absolutamente nadie, nadie podrá hacer ejercicio por ti porque el cuerpo es tuyo, no más tuyo, solamente tuyo. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu novia, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tus sobrinos, ni tus primos. Absolutamente nadie, nadie podrá hacer los ejercicios por ti. Te pueden ayudar, te pueden direccionar, te pueden motivar, pero no el cuerpo, no se puede meter en tu cuerpo para hacer los ejercicios. Así que es una decisión que tomas tú, es una decisión muy personal, muy individual. Y obviamente no es fácil salir todos los días en medio de la lluvia o el calor, pues no es fácil, pero también tienes la opción de hacerlo en tu propia casa. No te quedes sentado, no te quedes acostado, no te confíes en las medicinas químicas que te quitan, el dolor te ayuda en un momento, pero después te van a empeorar e inclusive te daña otros órganos del cuerpo, los químicos. Así que la mejor manera es hacer ejercicio, caminar, trotar, montar en bicicleta, ir a los parques, porque en cualquier parque del mundo existen estas máquinas saludables, y empezar a hacer los ejercicios. Y ahí vas a ver el resultado, que vas a mejorar, te vas a poner más liviano, vas a poder dormir más tranquilo, y obviamente tu estrés bajará, y tu salud va a mejorar. Si no tienes ninguna enfermedad de ese ejercicio, pues vas a vivir eternamente saludable. Vamos a ver más duro desde Silo de Cali, Colombia, hoy viernes 17 de noviembre de 93. Ya comienza a calentar otra vez el sol. Gracias.